Quiero darle la bienvenida a Andrés. Andrés, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y vos qué tal? Muy bien. Hola a todos también, disculpen. Bueno chicos, a todos los que están conectaditos les presento a Andrés. Como les mencionaba hace un momento, él es estudiante de la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades públicas en Argentina, y nos va a contar hoy su experiencia. Si de pronto la carrera no es la que ustedes están buscando, no se preocupen porque es la experiencia de Andrés. Son más de 86 carreras en esta universidad y en las tres que les mencioné son más de 300. Entonces es para que ustedes conozcan un poquito de este proceso. Andrés, cuéntale a todos nuestros estudiantes quién eres tú. ¿Qué haces en este momento en Argentina? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo me llamo Andrés Castro, tengo 25 años. Viajé aquí a Argentina hace dos años. Más que todo por interés de continuar. Hice estudios, como bien dijimos, en Colombia se dificulta. Quería hacer medicina, no lograba ingresar. Se me hacía muy caro la privada. Surgió esta idea de venir acá. Y bueno, así fue que viajé y en ese momento estoy en segundo año de la carrera. Perfecto. Bueno, para los que de pronto recién se están conectando, no alcanzaron a escuchar mucho de lo que hablamos al comienzo, les voy a hacer un breve resumen. Estamos en vivo desde Buenos Aires con Andrés, uno de nuestros estudiantes. Él está actualmente en la Universidad de Buenos Aires, estudia medicina. Y la estudia totalmente gratis, que es lo mejor de todo. Entonces, Andrés, cuéntale un poquito a todos los chicos que están conectados, ¿cómo fue el proceso para decidir me voy para Argentina, me voy a la Universidad de Buenos Aires? Bueno, lo que sucedió fue que, como les venía contando, me presentaba. No pasaba a la Universidad de Antioquia, no pasaba a las públicas, estaba cerca pero nunca. Luego, por ahí me fueron comentando de que en Argentina se podía estudiar, que era un muy buen destino. Investigué al respecto, me di cuenta que era una universidad muy buena. Y de ahí yo creo que llegué al punto en el que están ustedes. Encontramos a una agencia, buscamos una agencia que nos ayudara a venir hasta acá. Y en el mismo proceso que están ustedes, estaba yo hace más o menos dos años, estaba yendo a la sede del Poblado de Medellín, a las conferencias, a que me contaran cómo era. Y así de poco a poco fue que terminé viajando ese mismo año por acá. Súper, bueno. Y porque la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo la elegiste? ¿Qué criterios fueron importantes para elegir esta universidad? Bueno, cuando uno mira, digamos, a nivel latinoamericano y también mundial, a nivel académico, se da cuenta de que es una universidad supremamente buena, con un nivel que de verdad sorprende. Porque es una universidad pública que para las personas que quieran estudiar, aún así mantiene una calidad muy alta. A nivel latino creo que es la séptima universidad, no recuerdo bien. Y para mí eso fue como más que suficiente, fue como una oportunidad que uno podía desperdiciar. Y a medida que iba investigando más acerca de la universidad, más me gustaba, miraba lo del pensum y notaba que era diferente a lo que estamos acostumbrados, que tenía cosas que me llamaban la atención, que como país y como ciudad, era un buen destino turístico, y bueno, también para vivir obviamente, porque una vez que estás acá, básicamente ya vives aquí mucho tiempo, bueno, lo que dura la carrera. Entonces, eran más los pros que los contras para venir. Claro que sí, bueno, sé que muchos están como en ese dilema en este momento, como, bueno, ¿será que me voy a Argentina? ¿Será que me quedo en Colombia? Bueno, una de las razones que nos dice Andrés de por qué eligió esta universidad es el tema de la calidad, que realmente no solamente es importante que la educación sea gratis, que yo sé que es un alivio grandísimo para el bolsillo, pero creo que también hay que contrastarlo con el tema de la calidad. En este caso, la Universidad de Buenos Aires es la mejor en este momento en Argentina, y en el mundo está en el puesto 74, está muy por encima de universidades de Colombia, así que van a tener conjugado lo que es la gratuidad en los estudios, más la calidad, que lo hace pues ya una experiencia muy buena para cada uno de ustedes. Pueden elegir la carrera que más les gusta, que si digamos como Andrés, ustedes tienen esa dificultad aquí en Colombia, que el semestre para medicina es muy caro, o que hay muchas trabas para ingresar a una universidad pública en Argentina, no se van a preocupar por eso, porque no se paga primero, y segundo, no hay filtros de admisión. Básicamente lo que les pide la universidad es comprobar que son bachilleres colombianos, o sea que hayamos terminado el colegio, nada más por ese lado, así que no tienen ninguna dificultad, no hay ninguna barrera, si es posible ser profesional en las mejores universidades, en este caso en Argentina y de forma gratuita. Cuéntanos también un poquito Andrés, cómo ha sido esa trayectoria en la universidad, qué materias has visto, cómo es la metodología, los profesores, los compañeros. Bueno, voy a empezar por la metodología, que fue lo que más impacta cuando llegas acá. Tienes que hacer un ciclo que se llama CBC, que uno al principio lo ve como un filtro, pero en realidad no es un filtro, es algo inductorio para que vos embeces la carrera con bases necesarias para ir a cosas de otro nivel, más pesadas. Entonces llegué y vi eso, y fueron cursos básicamente llevaderos, no tan difíciles, eran virtuales, algunos eran presenciales, y básicamente es una escogencia propia. Yo vi unos virtuales, otros presenciales, me gustó la dinámica. Era muy autodidacta, porque si bien hay clases con maestros, hay documentos para leer y son en mayoría. Luego, cuando eso fue el primer año, luego empecé, el primer año académico como tal, luego ingresé a la carrera, a lo que sería el primer año de la carrera, y empecé a ver con materias como anatomía, salud mental, histología, embriología, genética, biología, y ahí fue como que de un momento ya estabas invadido de tema propiamente la medicina. Luego llegas, digamos, a las clases de anatomía y hay preparados, o sea, me entienden, tipo morgue, para uno estudiarlos, donde te enseñan clínica, donde hay un montón de docentes, ayudantes, donde hay una plataforma virtual en la que puedes seguir estudiando, luego vas a dar clases de histología o de embriología, y también ahí está el microscopio, vas analizando los tipos de células, estás acompañado, tanto de forma virtual, como de forma presencial. Y ahora estoy en el segundo año, estoy viendo lo que sería fisiología, y bioquímica. Obviamente, por temas del COVID, ahora estamos en el ámbito virtual, pero aún así, estamos viendo, por ejemplo, los contenidos prácticos de una forma didáctica, por videollamadas por Zoom, tal cual estamos haciendo nosotros para ayudarnos, y también tenemos, obviamente, una página con una cantidad de documentos, con información importante, también videos grabados de los maestros, explicándonos, entonces, creo que esto va acompañado por el nivel académico, hay mucho, y te ofrecen una cantidad de cosas para vos ir creciendo como estudiante. Claro que sí, bueno, aquí para todos los que están... en términos de compañeros, digamos, hay mucha dinámica con otros extranjeros, vas a conocer personas de... No, que es una experiencia diferente porque hay muchos extranjeros acá, entonces, vas a convivir con gente de Brasil, en su mayoría, pero también hay gente de Venezuela, de Perú, de Chile, de Ecuador, y todos vienen con las mismas intenciones, en su mayoría, estudiar en la universidad, entonces, es como muy enriquecida la convivencia, vas a notar como diferentes culturas, dentro de una misma aula, aparte de las mismas personas que están de aquí, de Argentina, eso también me gustó mucho a mí, en el ámbito académico. Correcto, pero bueno, creo que para todos los que están interesados puntualmente en la carrera de medicina, es muy valioso esto que nos cuenta Andrés, porque ya habló un poquito más a fondo como de las materias, que le ha gustado a él, como todo el tema que es tan práctico y tan acompañado, que también es importante que ustedes lo tengan claro, para que ustedes sean buenos profesionales, los preparan muy bien, y realmente en Argentina, los estudiantes que salen graduados de la Universidad de Buenos Aires, tienen un pedido bastante grande, así que esta es una ventaja, también el tema de mix de nacionalidades, es algo que ustedes no van a tener aquí en Colombia, tener compañeros de todas partes del mundo, en Argentina es una realidad, que no solamente pues va a ser chévere por el tema de conocer, de interactuar, sino que también es una experiencia personal, que los ayuda a ustedes, como abrir un poco más la mente, conocer otras culturas, otras formas de hacer las cosas, que también se vuelve algo bien interesante, para su proceso de estudio, bueno Andrés, cuéntale a todos los chicos, cuánto dura la carrera de medicina, con qué títulos sales, y cómo es el tema de las prácticas, o el rural, como lo llamamos acá en Colombia. Bueno, aquí la carrera como tal, incluyendo lo que llamamos CBC, y luego propiamente los años de la carrera, en total serían siete años, sales con un título de médico clínico, ¿qué más te podría decir al respecto? Hay una separación en este trayecto, para formarse, y es que tenemos primero un ciclo, en el que nos dan básicamente, las bases, perdón, la redundancia, para ser un buen especialista, para ser un buen médico, te enseñan todo lo que es teórico, por así decirlo, y luego sigue un ciclo, que ya es más práctico, que es directamente en los hospitales, y aquí hay una diferencia, respecto a cómo se estudia en Colombia, usualmente allá llamamos nosotros, algo que es como rotaciones, y acá ya no se hace, acá ya venimos, es directamente a un hospital, que te van a asignar de la universidad, en el cual vas a cursar las materias, a partir del cuarto año, y va a ser como tu casa, ese hospital vas a cursar todo, y ese hospital se te asigna, y con influencia tuya, y también de la universidad, dependiendo de tu promedio, te van a escoger, tres opciones, y vos decís, vos pones en prioridad, cuál te gusta más, cuál hospital querés ir, y dependiendo de la disponibilidad, de tu promedio, factores así como, de selección, te asignan en dónde cursarlas, respecto al rural, aquí no se cursa año rural, creo que sería algo más, propiamente de Colombia, entonces, creo que si hacemos cuentas así, sin el rural, estaríamos como, graduándonos, un semestre antes, que graduarse en Colombia, por así decirlo. Vale, perfecto, bueno, que ahí nos queda un poco más claro, a todos los que, me estaban preguntando, sobre ese tema, si bien la universidad, es gratuita en Argentina, los estudiantes, tienen tres gastos básicos, para cubrir, el alojamiento, la comida, y el transporte, cuéntanos tú, cómo te organizas, con estos tres aspectos, dónde vives, cómo haces con el tema, de la alimentación, cómo es, como tu día a día. Ok, esos son los temas, que de verdad, llaman más la atención, porque uno sabe, cómo va a ser, pero, no es, tan complicado, la comida, acá, nos tiene precios, que sean, por las nubes, de hecho, son muy conservados, para las personas, hay como una dinámica, en cuanto a la canasta familiar, no sea costosa, entonces, digamos, en mi caso, yo me cocino, cocinar por una sola, persona, es muy diferente, que para toda una familia, entonces, usualmente, me hago la comida, y, hago para varios, varias cenas, varias, o sea, varios platos, y, en cuanto al transporte, también, es algo que se soluciona, en la universidad, está en un lugar, casi que excéntrico, entonces, hay muchos barrios alrededor, en los que uno puede, estar cercano, ir caminando, yo, por ejemplo, en esos momentos, yo voy caminando, a la universidad, estoy aún más o menos, cinco cuadras, y, respecto a la vivienda, yo comparto con otros amigos, un amigo de Brasil, y una amiga de El Salvador, también estudiantes de la universidad, entonces, compartimos los gastos de un apartamento, tenemos nuestras habitaciones, pagamos lo que sería el servicio de internet, la teléfono, la teléfono, obviamente, entre todos, pagamos el alquiler, del apartamento, básicamente, estos son como los gastos más pesados, luego, vamos a hablar de gastos de la universidad, la universidad alrededor, tiene mucha cantidad de, de tiendas, de papelerías, para fotocopias, para libros impresos, entonces, también es una, se reducen mucho los gastos de esta manera, porque vos vas a una fotocopiadora de esas, la misma universidad tiene fotocopiadoras para los libros, porque no es una mentira, ni es un secreto de que en medicina, necesitamos muchos documentos todo el tiempo, igual está la opción de leer en PDF, entonces, en este aspecto, no ha sido costoso, yo diría que, algo que tener en cuenta, es como la vivienda, pero como tal, la comida y el transporte, aquí son económicos, y tampoco la vivienda, es que sea tan cara, es muy parecida a la vivienda, como es en Colombia. Claro que sí, bueno, para todos aquellos que se preguntan, por esos gastos chicos, depende del estilo de vida, de cada uno de ustedes, en HACE Estudios en el Exterior, por ejemplo, les ayudamos también, para que ustedes tengan el tema, del alojamiento resuelto, manejamos residencias universitarias, con cuartos compartidos o individuales, de acuerdo a su presupuesto, para que ustedes pueden llegar, y se ubican, ya más adelante, como Andrés, pueden mudarse, por ejemplo, a un departamento, con su grupo de amigos, y repartirse los gastos, así que, no, digamos que no van a tener ningún inconveniente, si no conocen a nadie en Argentina, ustedes van a tener esa ayuda. Tú, te fuiste con nosotros, a hacer todo este proceso Andrés, cuéntanos, cómo te ha ido, con la asesoría en Argentina, tenemos oficinas allá, en Buenos Aires, cómo te ha ido con los chicos, con las citas, las asesorías, todo. Bueno, yo creo que yo fui uno de esos estudiantes, que eran muy preguntones, que yo siempre mantuve en el WhatsApp, consultando cualquier cosa, entonces, ahí tuve una muy buena experiencia, porque desde que estaba en Colombia, siempre tuve un respaldo, me decían cualquier cosa, que para mí era como, como alarmante, porque decía, me estoy yendo del país, en menos de tres meses, porque mi decisión fue así de rápida, entonces, surgen un montón de miedos, como, voy a llegar allá, voy a llegar solo, dónde quién voy a llegar, y quién me va a ayudar, ahí fue donde, la verdad, me sirvió mucho la, la experiencia con ustedes, porque yo llegué, digamos, al país, y había alguien esperándome ahí, que, un aeropuerto que no conozco, donde un lugar que no tengo, una SIM, para yo decir, voy a pedirme un, un taxi, sí, entonces, ellos mismos te llevan a tu casa, te aseguran de que al otro día, tengas una, un chip, o sea, una SIM card, para poderte comunicar con tus papás, asegurarte que tengas un ratito de wifi, en caso de que quieras hablarle a tus papás, que ya llegaste y no tengas en el instante, también te dan un tour por la ciudad, como para que no te estés tan desubicado, te ayudan a ubicarte en el sistema de transporte, entonces, básicamente es como un plus, como una ayuda que, vas a venir acá, y no vas a tener que preocuparte tanto, por, por acostumbrarte a la ciudad, sino preocuparte por lo, a lo que viniste, a estudiar, en el tema de, por ejemplo, del DNI, que sería como la, cédula de acá, pues para mí la ayuda fue más que grande, porque, es una cantidad de documentos, que vas a sacar en Colombia, que vas a llegar acá, y básicamente vas a estar, es mirando, un mensajito que te dice, nos vemos a esta hora, porque vamos a hacer tal diligencia, muy diferente a vos, en el que decir, tengo que ir a tal parte, y no sé qué documentos llevar, y no sé si los documentos están bien, entonces, por ahí también me, me aliviano, me aliviano mucho, como la carga de responsabilidades que tenía, y aparte de eso, pues, digamos que, a veces uno viaja, y cree que un documento, es el que le están pidiendo, y no es, a mí me pasó, con el documento del IFEX, por ejemplo, que me decían, IFEX, bueno, yo agarré el IFEX, descargué, y ese no era, entonces, le ahorran a uno, como tropiezos, que fácilmente pueden pasar, eso me, creo que fue lo que más me colaboró. Sí, Andrés, bueno, lo que dices es muy cierto, nosotros, la asesoría que les prestamos, es precisamente, para que ustedes, no se tengan que preocupar de nada, que ustedes vayan a la fija, como les mencioné al comienzo, tenemos oficinas, tanto en Colombia, como en Argentina, para que ustedes tengan, una asesoría continua, tanto para entrar a la universidad, para vivir allá, para toda la documentación legal, es lo que nos ha estado contando Andrés, tienen un apoyo directo con nosotros, para que estén más tranquilos, también muchos de los papás, los familiares, que tienen como esa angustia, que de pronto se van a un país, donde no conocen a nadie, la gran ventaja, es que hacen estudios en el exterior, también están en Argentina, así que van a tener, esa compañía, bueno Andrés, ustedes tienen un permiso, de trabajo como estudiantes, de ocho horas diarias, para trabajar en oficios varios, tú has tenido la oportunidad, de trabajar, o de pronto conoces, de tus amigos, quienes trabajan, que sabes al respecto, del tema laboral, respecto al tema laboral, hay una prioridad, para los estudiantes, eso es algo que haya clara, digamos, cuando sos estudiante de medicina, o de cualquier carrera, en la universidad, y trabajas, tenés prioridad, para escoger, el horario de tus materias, entonces, por ahí, hay una facilidad, de que la universidad, te ayuda, a que vos te sostengas, yo, en lo personal, no he trabajado, como tal, de una forma constante, sino que han sido, trabajos esporádicos, digamos, necesitan a alguien, en el mesero, o trabajar, en un proyecto, de la universidad, papelería, algo así, he estado disponible, pero como tal, yo, no vine acá, como, con esa necesidad, pero hay gente, de que si la tiene, y conozco amigos, que trabajan, y estudian, de hecho, el amigo con el que vivo, él trabaja, en el cuidado, de una persona mayor, y eso le demanda, parte del día, entonces, él está, trabajando, en la mañana, y luego en la tarde, tiene el resto de sus cursos, o también, tengo una amiga, que cursa conmigo, bioquímica, la conocí, nada más, dos semanas, pero es tal cual, ella escogió el turno, de la noche, yo escogí el turno, de la noche, nada más, porque me parecía, cómodo, más fresco, pero bueno, a ese turno, me di cuenta, que había muchas personas, de que trabajaban, entonces, son muchos los estudiantes, que, obviamente, lo hacen, y, creo que, lo que cambia, es, la disposición, que la persona tenga, porque, de poder se puede, no es algo así, imposible, y como digo, la universidad, ayuda a las personas, de hecho, si vos tenés que trabajar, y tenés un parcial, tranquilamente, te, te van a dar un documento, para que vos puedas hacer, el parcial después, o sea, hay una conciencia, respecto a que, hay estudiantes, que son trabajadores, sí, sí, chicos, es importante, porque en Argentina, es legal trabajar, y es muy común, ustedes van a encontrar, que la mayoría, de sus compañeros, trabajan y estudian, al mismo tiempo, primero, tienen permiso legal, del país, segundo, la universidad, tiene bloques, de estudios organizados, para que ustedes, también tengan esta oportunidad, así que, aquellos que nos están, escuchando, y, están pensando, bueno, yo, sí quiero ir a estudiar, pero, tengo prioridad, en trabajar, para mantenerme, si va a ser posible, bueno, Andrés, ¿qué parece si contestamos, unas preguntitas en vivo? Claro, por supuesto. Listo, entonces, te voy a leer, a ver, que te quieren preguntar, ¿qué materias viste, en el CBC? Carlos de Ávila, te pregunta. Ok, mira, en el CBC, vemos, biología, matemática, que es como la matemática, que vemos en once, y, no va más de ahí, o sea, no es una matemática, como cálculo, vemos biofísica, que es como una física también, del grado once, pero, un poquitico, entrando a la medicina, digamos, te vas a ver viendo, por ejemplo, la dinámica de, de fluidos, y esa dinámica de fluidos, coincide con la dinámica del corazón, entonces, por ahí, como que ya te vas metiendo, con temas de la carrera, vimos biología, propiamente, esto sí es de la carrera, una biología, que va desde lo básico, y va avanzando un poco, y tampoco es que se salga mucho, de un nivel básico, luego vemos materias, que son propiamente, para mí, que son como para la adaptación, a lo que es Argentina, es una materia de historia argentina, luego vemos una materia, que es pensamiento científico, que es más que todo, como para que la persona, entre, entendiendo que la universidad, es un ámbito de investigación, entonces, este pensamiento científico, te da como los métodos, para ser una persona, que busca información, que se, que se adapta, a tendencias, a nuevos parámetros, que está evaluando, las situaciones de las cosas, e investigando, entonces, yo creo que dije, ya las seis que son, porque son seis del CBC, entonces, el CBC es esto, es algo, así tal cual, como suena, básico, y no es, tú no lo llamarías un filtro, simplemente lo hago necesario, digamos, con esta historia argentina, vos entendés mucho, de lo que es argentina, y de dónde está, se ubica, por ejemplo, el pensamiento científico, te mete a la universidad, de que tienes que leer, y tienes que hacer un montón de cosas, que quizá no hacías, para estudiar, y las otras materias, como matemática, o biología, y biofísica, te nivelan, porque digamos, a veces, vos llegas de un colegio, que no te enseño bien, bueno, ahí lo vas a aprender, y si ya lo habías aprendido, pues, tampoco está de mal repasar, por ejemplo, yo estudiaba, química farmacéutica en Colombia, y ver estos cursos, pues, obviamente, habían cosas que se me habían olvidado, ahí las tuve que volver a repasar, y, y obviamente, en la carrera las vas a volver a ver. Súper bien, bueno, acá también te preguntas, cada que terminas semestre, ¿viajas a Colombia, o cómo, o cómo estás haciendo? Bueno, el primer año, que era con CBC, a mitad de año, hay unas vacaciones bastante grandes, entonces, yo fui a Colombia, el primer año, o sea, en vacaciones de junio, luego, en diciembre, también fui a Colombia, en el tema del verano, porque aquí hay unas vacaciones de más o menos dos meses, entonces, regresé, salí a mi familia. El primer año de la carrera, hay un, hay unas vacaciones, que son de 15 días, la verdad, hay personas que viajan, yo no viajé, por motivos personales, y luego, pues, motivos personales, de que no me parecía como, como, dos semanas volver, me parecía que era muy poco, entonces, desde ese momento, empecé a viajar como a finales de año, me quedó más o menos dos meses, y también esto depende de cómo seas como estudiante, digamos, si vos sos una persona, que al final del año, hiciste todos tus exámenes, y no estás teniendo nada con la universidad, puedes tener unas vacaciones de tres meses, o un poco más, dependiendo de cuándo inicia el calendario, pero en mi caso, yo tenía que hacer un examen final, entonces, pues, tuve que venir en febrero, entonces, fueron dos meses de estadía en Colombia. No, ok, perfecto, bueno, aquí muchos me están preguntando lo mismo, y quiero que tú les contestes, tuviste que hacer un examen, o una entrevista, para obtener el cupo en medicina? No, ninguno, yo ingresé al CBC, yo llegué y a las dos semanas empezó el CBC, empezaron mis clases, terminó el CBC, y yo mismo llevé una carpetita a la facultad, y esa carpetita era simplemente para inscribir las materias del siguiente año, o sea, que en ningún momento me hicieron una entrevista, o tuve que hacer un examen, simplemente ir aprobando los cursos, e igualmente, si yo quiero ir al segundo año, tengo que tener aprobado lo del primer año, y así es la dinámica de la UBA, tenés aprobado lo de este curso, puedes continuar con los otros. Claro que sí, para todos aquellos de pronto, que están escuchando recién, y están preguntando, bueno, pero, ¿cómo me gano esta beca? ¿Cómo accedo a esta oportunidad? Simplemente deben ser bachilleres colombianos, y ya está, no importa la edad que tengan, si ya estudiaron una carrera, el estrato, nada de eso importa chicos, el cupo es garantizado, y como nos acaba de afirmar Andrés, ni para medicina, ni para ninguna de las demás carreras que ofrece la universidad, hay exámenes, ni entrevistas de admisión, el cupo es garantizado. Bueno, vamos a ver qué otra cosa te quieren preguntar por acá. Acá nos preguntan varios, ¿cuánto se demoró el proceso del viaje? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que tú tomabas la decisión y el viaje? Yo me gasté un mes, básicamente, tomando la decisión. Yo me investigué, luego fui con la agencia, y eso fue menos de 15 días que yo ya había como tomado la decisión de ir. Eso fue más o menos en noviembre, entonces yo había empezado el proceso, y yo viajé ya en febrero, antes de febrero, o sea, tres meses más o menos, fue en total, que empecé el proceso con AIC, y ya que estaba viajando. Fue muy rápido, no me di ni cuenta. Claro que sí, chicos, el proceso, ustedes lo pueden empezar hasta un año antes, para hacer, digamos que todo el proceso pausado, pero igualmente, como Andrés, si ustedes en este momento dicen, listo, yo necesito dejar todo listo en un mes, como lo hizo Andrés, también lo pueden hacer, la idea de tener una asesoría, que ustedes puedan hacer todo el proceso confiado. Bueno, acá hay otra pregunta, que está muy repetida acá en el chat, y es, ¿cuánto dinero aproximadamente tú te gastas mensualmente, con tu estilo de vida? Bueno, les comento que lo que les decía ahorita, cosas que yo pague de más, es que pago gimnasio, y por lo general, con mi estilo de vida, digamos yo salgo una semana, usualmente me tomo un café en la calle, en la universidad, aquí hay muchos cafés, y en muchos bares, por si querían saber, entonces como muy usual, salir de la universidad, ir por un café, o ir a tomar algo, cualquier parte. Con eso incluido, y los fines de semana, salir de vez en cuando, me gasto entre millón trescientos, millón quinientos, más o menos. Depende también de, como decíamos, del estilo de vida, hay personas que gastan más, y hay personas que gastan mucho menos que yo, también depende de, cómo dividas los gastos, con las personas que vives, si vives en una residencia, si vives en un departamento, si vives solo, pero, no conozco muchos, que se les excede al costo, de millón quinientos, más o menos, por esos lados, depende de vos. Sí, chicos, para todos los que están preguntando ese tema, sí, depende del estilo de vida, hay muchos chicos, que van un poquito más restringidos, con el bolsillo, que otros, entonces, digamos, que para todos los gustos, ustedes van a tener, si hacemos un presupuesto, digamos, quitando las cositas extras, las salidas, el gimnasio, un estudiante promedio, se puede estar gastando, alrededor de novecientos mil pesos, mensuales, en adelante, así que, como para que ustedes, se organicen en sus finanzas, esto equivaldría, a lo de alojamiento, comida y transporte, ya depende de cada uno de ustedes, como les digo, hay para todos los gustos. Bueno, veamos, qué otras preguntas, tienes por acá. ¿Qué tan difícil, es para un extranjero, conseguir un trabajo, y cuáles son los tipos, de trabajo, que presentan mayor oportunidad? Bueno, esto sí se nota, súper marcado, el colombiano, usualmente, es muy apetecido, en la atención al cliente, porque somos, muy amables, entonces, es usual, que te atiendan, en call centers, que, cuando vayas a un café, usualmente haya, algún estudiante, incluso, te encuentras compañeros, de la universidad, que trabajan en algún Starbucks, o, que están ahí cerca, digamos, en algún curso de inglés, digamos, acá hay, hay gente que tiene, sabe idiomas, es muy fácil, que puedan trabajar, en ese idioma que saben, que puedan trabajar, digamos, en el, no sé, también hay, como fotocopiadoras, a la universidad, también me he encontrado, ahí compañeros, que doblan tiempo, entonces, yo creo que, más que todo, el servicio del cliente, lo que, lo que se ofrece, para un estudiante, por la dinámica, de los horarios, que pueden, disponerse, para ellos mismos, igual hay personas, que, hacen su propio emprendimiento, que, digamos, ofrecen clases, de alguna materia, que les va bien, que, por ejemplo, venden, cosas, que ellos mismos hacen, ya sea, un almuerzo, que, que se dedican a producir, o sea, y ellos mismos, establecen algún comercio, entonces, es como, la, la dinámica que vos tengas, en lo que te desempeñes bien, aquí vas a encontrar, en donde, obviamente, ofrecer, del servicio, buscarlo, pero no hay como, tal, que yo diga, no contratan colombianos, no contratan extranjeros, no, no hay, no hay eso, por ahí, o sea, no, no hay una xenofobia, como tal, son muy abiertos, a todo tipo de, de nacionalidades. Perfecto, bueno Andrés, yo te hago también, una pregunta, ¿qué tan contento, estás con haber tomado, esta decisión? Bueno, uno, cuando llega acá, uno se siente muy solo, pero, luego la universidad, te da como, como muchos plus, que, que no ibas a tener, en donde estabas, entonces, lo compensa todo, si vos venís acá, con la intención de estudiar, no te vas a arrepentir, digamos, yo hasta ahora, no me he arrepentido, incluso me han dicho, no te volvés a presentar, y yo digo, como que no, ya para qué, porque aquí donde estoy, me gusta, siento que es un nivel académico alto, de hecho, siempre hay algo que estudiar, todo el día, estás con algo pendiente, entonces, no siento, como la necesidad, de volver, allá, o de que me sienta engañado, con los estudios, que estoy teniendo, yo, yo no me cambio, de hecho, me parece que fue, una muy buena decisión, haber venido acá, porque cosas que allá, no tengo acá, sí. Ok, perfecto, bueno, veo que aquí tenemos, muchas más preguntas, acerca de cuál es el paquete, de servicios que nosotros ofrecemos, los costos, y cómo iniciar el proceso, ya en un momentico, yo les voy a contar, todos estos detallitos, por ahora, quisiera que Andrés, invitar a todos los chicos, que nos están escuchando, que están entusiasmados, con ir a Argentina, que les hagas esa invitación, para que tomen la decisión, y sean beneficiarios, de esta bonita experiencia, como tú. Bueno, yo les quiero decir, que, si ustedes están con las dudas, de que en Colombia, sienten que, están esforzándose mucho, por ingresar a la carrera, que no lo pueden lograr, que están perdiendo el tiempo, y que tienen como algún miedo, en cuanto a ir al extranjero, les digo que es un miedo, que sentimos todo, y más que todo, cuando uno es alguien, apegado a su familia, pero una vez, ustedes salgan de allá, y vean, todo lo que les ofrece la universidad, se van a sentir tranquilos, porque van a estar realizando, como una especie de sueño, de hecho, para mí es un sueño esto, porque yo, allá no pude, ni siquiera en la privada, no, nadie me quería, en el cambio de medicina, pero ya, esas cosas, hacen valer la pena, la distancia, con la familia, la familia, igual la van a ver, cuando llegue al final del año, ustedes van a sentir motivados, sinceramente, todos los amigos que tengo, que vinieron, desde otros países, todos están acá, independientemente, que la universidad sea difícil, de que, de que a veces, uno se sienta desesperado, y muy lejos de todos, siempre va a estar, esa recompensa, de que uno está haciendo lo que quiere, y no se sientan, intimidados, por el tema, de que hay un CBC, de que es un filtro, de que es otro país, de que no conocen a nadie, entonces, en su mayoría, llegamos solos, algunos que tienen la fortuna, de viajar con, familiares, otros que no, como yo, pero, con agencias como esto, no soluciona muchas cosas, digamos, solucionar el tema, de no llegar, tan solo, porque vas a tener, alguien que te está, mostrando por dónde, tienes que encaminarte, que de hecho, te va a, como inscribir a la universidad, porque te inscriben a la universidad, o no tienes que, hacer ese proceso, entonces, chicos, si sienten que, que necesitan, viajar, que, tienen inconvenientes, en buscar toda esta información, que es, que es un montón de datos, que, que los está turdiendo, no se preocupen por eso, si tienen, tienen la forma, ingresen, háganlo, cierren los ojos un poquito, porque cuando uno, empieza a pensar mucho, como que, como que se llena de, miedo, y ese miedo, no lo deja uno, avanzar, como tomar la decisión, como les digo, yo, en tres meses, en un momento, otro estaba acá, pero obviamente, investigué un montón, me llené, de datos, de preguntas, que les hacía, a los de la agencia, y a medida que uno va viendo, toda esta cantidad de respuestas, de que, se van caminando, que le dicen, Andrés, necesito que traigas, tales documentos para tal día, necesito que hagas, tales diligencias, y vos vas llevando todo eso, de un momento a otro, te sientes que estás montado, en ese viaje, es muy bueno, en serio, en serio vale la pena, yo no, yo no me arrepiento, y de acá me quiero graduar, porque, como les digo, son cosas, que allá no van a poder vivir, en la universidad, si bien en Colombia, son muy buenas, en el ámbito de medicina, acá está, se encontrar con una cosa, completamente diferente, y quizá, sea igual, o más buena, en mi caso, considero que está, por un nivel, súper alto.